video número 446 del curso de java seguimos adelante esta función obtener servicios por empleado haití con cliente dirección no existe en la clase de interfaz gráfica que es la principal gestor lavandería gay presionamos alt enter y usamos la primera opción para que se cree esa función ahí mismo empleado hay return y podemos utilizar esta sugerencia de github copay aquí pegaré el comentario de documentación y creamos la función con ese mismo nombre en la clase de modelo gestor lavandería básicamente aquí decimos richard acceso datos obtener servicios por empleado haití con cliente dirección ya está podríamos hacer un commit hasta este avance estoy ubicando aquí y donde se perdió esta herramienta ya la encontré podríamos escribir método iniciando búsqueda por id de empleado control enter control p eso se va viaja hacia el repositorio remoto en github en la plataforma de github quitaré este comentario y a continuación hacemos lo siguiente invoquemos la función cargar servicios y ahí pasamos servicios cuando cargamos servicios se limpia la tabla y se dibujan los nuevos servicios quiero verificar algo en la base de datos voy a ir hasta el listado de servicios todos los servicios han sido atendidos no todos hay unos que han sido atendidos por el empleado que tiene ahí de uno y otros servicios la mayoría por el empleado que tiene hay de número 3 ok entonces yo creo que ahí podríamos hacer la búsqueda ejecutamos o reiniciamos la aplicación dependiendo de si está abierta o no ok voy a subir el escritorio ok el fuel y desktop para trabajar de pie ok servicios gestiones vamos a buscar por ejemplo aquí están los empleados jovani esteban esteban jovani etc buscar empleado nos aparece este listado de todos los empleados busquemos todos los servicios que ha atendido el empleado johnny delgado cuyo id es uno solamente dos busquemos los servicios que ha atendido el empleado esteban lópez cuyo código es tres práctico cierto muy práctico muy práctico ustedes notan buenos campos no deberían ser editables ahora cambiamos esa ese comportamiento hagamos un commit que diga búsqueda búsqueda por empleado por empleado por empleado funcionando de forma correcta control enter control p listo ningún campo de esto debe ser editable ok ok entonces podríamos hacer ese cambio en la tabla en el en el diseño de la tabla vayamos hasta arriba hasta donde está a ver dónde está la definición de la tabla aquí column editables ok aquí dice son son cuantas estamos en servicio frame servicio frame no esta es la tabla de atención necesitamos la otra tabla que es a ver public editables ninguna de esas es editable ya está si ejecutamos otra vez esperemos aquí un segundo mientras que se logra ese proceso ok listo a ver está un poco demorado a ver tan servicios gestiones es sigue siendo editable aquí se podría escribir algo que pasará algo ocurre a pesar de que le indicamos que las columnas no sean editables es el mismo nombre que tiene acá a ver column editables voy a copiar esto porque aquí aquí tiene otra apariencia column editables acá como se llama column editables a ver ok false son 246 246 ¿qué pasará? voy a dejar así pero yo creo que no está aplicando ese aspecto aquí ya se ha ejecutado la aplicación servicios, gestiones sigue siendo editable vaya, vaya, vaya voy a ir hasta la vista diseño en Eclipse IDE estoy ubicando la ventana donde estará aquí seleccionemos la tabla TBL servicios, registros que sería a ver aquí en este panel aquí tenemos las propiedades están estas son las columnas a ver, agreguemos una fila no es editable esta tampoco esta tampoco ninguna si dejamos así volvemos a abrir el cambio si tiene efecto a ver vamos a dejar de esa manera ejecutamos otra vez esperemos un segundo mientras se ejecuta listo aquí está servicios gestiones ya no es editable vaya, genial lo mismo deberíamos hacer para la otra tabla no son valores que sean editables directamente desde ahí se debe realizar desde el mismo formulario ok entonces hagamos lo mismo para la tabla de atención voy a cerrar esto es esta la tabla ubicamos la propiedad model a ver y damos clic aquí encima model bueno no queríamos crear otra columna insert esto no es editable vale esa fila sirve de configuración está genial no lo sabía ya está entonces en un commit escribimos las columnas de las tablas de servicios y atenciones no son editables control enter control p y ya está genial ok podríamos dejar hasta este punto y ya en el siguiente video escribiré buscaremos por rango de fechas genial hasta la próxima go no 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 no